Desde niña vengo luchando con mi padre, asesinado en el 2014 por defender nuestros territorios. El 17 de mayo, tiempo de pandemia, asesinaron a mi esposo. Yo vi ese, estuve en ese lugar, cuando nos golpearon, nos secuestraron. La corrupción genera muertes. En las cuatro comunidades indígenas peticionarias aquí presentes, 11 defensores indígenas han sido asesinados. Dos de ellos incluso en pleno estado de emergencia por el COVID-19. Las mafias del narcotráfico, la tala ilegal, el tráfico de tierras y la agroindustria de palma aceitera se han instalado en la Amazonía hace muchos años. No estamos al contra del desarrollo de nuestro país, pero necesitamos que nos respeten nuestros derechos como pueblos indígenas. Vivimos en una vulneración sistemática de nuestros derechos, como el territorio, la cultura, nuestra propia vida. Exijo al Estado que acabe esta violencia que nos titula nuestra comunidad y que nuestros líderes asesinados no queden impunes. El Estado ha sido incapaz de sancionar a quienes han despojado las comunidades de sus territorios, arrasado sus bosques, devastado sus medios y estilos de vida e incluso asesinado a sus líderes. Exijo un compromiso real del Estado peruano con Zahueto. Hacemos públicamente al Estado peruano responsable por nuestra vida. Y alzar mi voz ante el mundo y exigir al Estado peruano que deje de ser parte de la corrupción. La corrupción facilita el crimen organizado y la impunidad y esta facilitación trae como resultado graves hechos de violación de derechos humanos. Las garantías que da el Estado peruano solo quedan en hojas, en papeles firmados por un funcionario, pero no tienen ninguna efectividad. El Estado peruano es un compromiso real. Estoy muy triste y obsesiva de estar aquí hoy y escuchar todo esto de nuevo. Por lo tanto, también quería preguntar al Estado qué medidas han adoptado y si el señor Belín tiene medidas de protección. También me gustaría escuchar más por parte del Estado el tema de las sanciones, ¿no? El deber de adoptar las medidas de ley, de diligencias, de investigar, procesar, sancionar y además ofrecer la adecuada reparación a las víctimas. Ante todo, permítame transmitirles a nombre del Estado peruano nuestro más profundo pesar por la pérdida de los líderes de sus comunidades. El compromiso del Estado a través del Ministerio de Agricultura es alcanzar hasta el año 2021 el 90,5% de estas comunidades saneadas. Quisiera destacar ante todo que la presencia del Estado peruano en esta audiencia está guiada por una sincera voluntad de diálogo. Yo quiero hacer una invitación a los representantes del Estado para que podamos utilizar estas plataformas y ver si no se puede instalar una mesa virtual de trabajo y de seguimiento tomándoles la palabra de que hay una sincera voluntad de diálogo. Debemos mirar el Perú profundo, la Amazonía peruana, donde seres humanos habitan al igual que ustedes. Los defensores no podemos seguir siendo asesinados y acaso es que en el Perú no hay justicia. Los defensores no podemos seguir siendo asesinados y acaso.